catástrofe económico el presidente desde el primer día eligió el camino de los dogmas y las narrativas de extrema izquierda populista para marcar el norte de su administración y eso ha preocupado a los inversionistas columna de luis carlos vélez para semana colombia es un barco a la deriva en términos económicos y los síntomas del gran deterioro que actualmente se evidencia tienen como único responsable al presidente gustavo petro tan solo la semana pasada tres eventos dejan claro que el país va mal y para el abismo primero se conoció que la cantidad de empresas que solicitaron insolvencia el año pasado fue superior a registrado en la pandemia segundo que los bonos de copetrol son ahora considerados basura por los mercados internacionales y tercero que uno de los bancos más importantes del mundo ha perdido la confianza en nuestro país peor imposible sobre la insolvencia de las empresas las arterias económicas de cualquier economía los datos son escalabrosos según la superintendencia de sociedades con corte a diciembre de 2023 se registraron 4.471 empresas en ley de insolvencia es un dato que representa un aumento del 16% con respecto al año pasado y 10% con respecto a 2020 año de la pandemia y que se invocó en una de las peores crisis económicas más severas del mundo en otras palabras hoy por hoy durante la administración del presidente gustavo petro hay más empresas quebrando que durante el coito impresionante la semana también fue sacudida violentamente en términos económicos por la determinación de la agencia moody's de bajarle la calificación de riesgo a los bonos de copetrol y dejarlos en categoría basura la calificadora reveló que considera que está perdiendo la confianza en la empresa más importante del país por su alto endeudamiento aumento del pago de dividendos y un ambicioso pero irreal plan de inversiones durante los próximos tres años todo esto sin mencionar el presunto involucramiento de ricardo roa presidente de la petrolera en las denuncias de violación a los topes y corrupción que hoy por hoy enfrenta la campaña de gustavo petro que él gerenció y tercero como una espada de damocles cayó el documento del bar of america en el cual les advierte sus clientes que no inviertan en colombia por el manejo económico de la administración de gustavo petro según el informe confidencial para sus clientes de la institución considerada una de las más importantes del mundo la situación financiera en colombia es más grave de lo que se cree el escrito dice en nuestra opinión los inversores están infravalorando el riesgo de que el gobierno modifique los objetivos fiscales para 2024 o 2025 y sostiene que los ingresos como los tributarios al estado por debajo de los presupuestados con lo que mantener la regla fiscal implicaría recortar el gasto público algo que según la entidad es un costo político que ni el congreso y el ejecutivo van a querer asumir lo interesante es que esta catástrofe económica que colombia está sufriendo y que es evidenciada en estos tres eventos noticiosos tiene como hilo conductor un solo elemento gustavo petro el presidente y su pésima administración económica son la variable predominante en la insolvencia de las empresas la baja de calificación de copetrol y la recomendación de bank of américa la razón el jefe estado y su equipo carecen de creibilidad y no generan confianza a nivel nacional e internacional el presidente desde el primer día eligió el camino de los dogmas y las narrativas de extrema izquierda populista para marcar el norte de su administración y eso ha preocupado a los inversionistas grandes medianos y pequeños pero hay más las constantes peleas del ejecutivo y sus adicciones en redes sociales al generado un panorama sombrío del cual nadie quiere formar parte gustavo petro quiere como tomar el timón del barco y recuperar algo de confianza económica de su gobierno y eso se materializa en algo tan sencillo como dejar el celular y no tirar desde las vísceras pero teniendo en cuenta que su talante pendenciero y egocéntrico difícilmente podrá controlar sus instintos dedicarse a la triculca así con ella se lleve por delante la economía del país que se trata de la triculca así con ella y como siempre se trata de la triculca así con ella es un brindante y que se trata de la triculca así con ella no se trata de la friculca así con ella por lo que no se trata de la